Pues ahorita vamos a darle el mantenimiento de este camión, porque a este camión le toca viajar en los nuevos centros para estar bien seguro y bien en condición. Bueno, este voy a ver si no hay cosas aquí adentro para que no pase nada al momento de volcar la cabina. Y este también, este tengo que dejarlo en neutral, así se tiene que quedar. Así se abre. Este, antes de salir tengo que checar también las llantas si están bien calibrados del aire. Y esos mirones que están aquí que manden a lavar las llantas, váyanse, ¿verdad compañeras? También es muy importante saberlo, si está bien nuestro repuesto que tiene que llevar la camioneta. Porque... Pero primero, este, vamos a poner seguridad. Estas son las herramientas. Estas son las herramientas. Estas son las herramientas. ¿Por qué es importante revisar antes de viajar? Porque es importante para que lleguemos bien a nuestro destino. Si tenemos que cargar algo o llevar compañeros a otro lado para que no pase ningún accidente o le pasa algo el carro, tenemos que checar que todo funciona. Así llegar bien a nuestro destino. Mira, a ver, las mujeres están moliendo. Estas son las herramientas. ¿Qué están haciendo por todo? Si ya está ahí, no tienes otro trabajo que hacer. En cambio, nosotros estamos aprendiendo de todo. Ah, son mecánica. No es mecánica, es eléctrica. Ahorita van a ver si vamos a descamponer. Ahorita vamos a checar el carro, es que están fallando. Este es el otro congo que dejó. No dejó recortado si está fallando el carro. Íbamos allá para ver el colectivo de las compañeras. Pero como no se enciende, por eso trajimos aquí en el taller. Compañeras, pásenme la herramienta acá. Voy a necesitar el dado 14. Ahora vamos a ir a montarlo allá. Vamos a checar el motor de arranque o la marcha, como dicen los hombres. Ahora vamos a colocarlo en el carro. Vemos que están aquí amontonadas de diferentes idiomas, vestidos y culturas. Uno, queremos saber qué es lo que están haciendo aquí donde están reunidas. Estamos reunidas aquí nosotras las alumnas choferas de todos los caracoles zapatistas. Lo que estamos haciendo es que nosotras como alumnas, alumnas choferas, estamos preparándonos. También nos estamos preparando en la mecánica. Porque vimos que es necesario aprender a manejar. que no solamente los hombres pueden manejar, pero dentro de este trabajo que estamos haciéndolo, son los compañeros que nos están enseñando. Nosotras, como mujeres zapatistas, quisimos hacer este trabajo porque sentimos que ya tenemos la libertad, el derecho y el deber de hacerlo. Necesitamos estar organizados de verdad. Y en la chinga de muchos trabajos, no solo como ustedes lo ven de choferas. Son muchos trabajos, tiempo, esfuerzo y sacrificios que tenemos que hacer para construir ese nuevo mundo que decimos. Les invitamos a que luchen junto con nosotras y se organizen como mujeres. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible. Así que estáis, muchas veces que está hecho, con otrasБo lo administro, que es muy fácil, seguros,